2004. Negra consentida. RCTV. 2005. Mujer con pantalones. RCTV. 2005. Amor a palos. RCTV. Greta Johnson 2006. El desprecio. RCTV. Gloriana Campos 2007. Pura pinta. RCTV. Bella Scarton MC. Jill 2007. Toda una dama. RCTV. Alejandra Trujillo Laya 2009. Si me miran tus ojos. Benevisión. Rita 2009. Tomasa te quiero. Benevisión. Miguelina Paredes Bustamante 2010. La mujer perfecta. Benevisión. Ella misma 2013. El blog de la feña. RCN Televisión. 2013. Mujeres al límite. Caracol Televisión. 2014. La Ronca de Oro. Caracol Televisión. Virginia Tafur. Joven. 2014. Nietzsche. Caracol Televisión. Marisol López 2015. Dulce Amor. Caracol Televisión. Juliana Toledo Vargas. Marisol López. Caracol Televisión.